Rastro 24 horas, Lur, 11 meses, venga, busque herido Lur, busque herido Lur, venga, busque herido Lur, busque herido. Está lloviendo toda la noche, 11 mesecitos el bicho, y a ver si lo encuentra, a ver si encuentra el bicho, venga Lur, busque herido, busque herido Lur, busque herido Lur, venga, a ver, torreona, 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 venga, a ver, ona, ona Lur. Törreona Lur, o son do, bitu, a metic, venga, venga, busque herido, busque herido, es el ancho, a metic, venga, busque herido, busque herido, o son do, venga, busque herido Lur, busque herido, venga, o son do, o son do Lur, busque herido. Bueno, ahí se encamina Tras el rastro 24 horas después de haber llovido Ha hecho un saltito Que tiene que subir ahí arriba Venga, busca herido Venga, busca herido Venga, Lur Venga, Lur Tiene que subir a la parte de arriba Ahí está, que bueno Venga, Lur, busca herido Venga Venga, busca herido Tiene que volver para adelante Tiene que volver un poquito para atrás Venga, busca herido Venga, os hondo Venga, os hondo, busca herido Ahí va, ahí va Ya ha pillado carrerilla, cabra Esto en cuanto pilla En cuanto pilla rastro Venga, Lur, busca herido Venga, busca herido Venga, busca herido Os hondo Busca herido Seguimos para adelante Va como un puto conejo El cabra Venga, Lur, busca herido Por ahí no Busca herido Venga, venga, busca herido Busca herido Os hondo, Lur Os hondo Ya, pilla otra vez Os hondo, busca herido Venga Busca herido Busca herido, Lur Busca herido, Lur Busca herido, Lur Venga, busca herido Venga, os hondo Busca herido Busca herido, Lur Venga Venga, busca herido Venga, Lur Venga, Lur Busca herido, Lur Ahora tiene que ir a la derecha Se ha pasado un poquito de largo Ya retrocederá Venga, busca herido, Lur Busca herido, Lur Venga, os hondo Os hondo, venga La derecha tiene que ir Os hondo, Lur Ya ha cogido Ya vemos la primera baliza Os hondo, Lur Venga, busca herido Busca herido Venga Venga, Lur Venga, os hondo Ah, ya ha pasado Venga, Lur Os hondo Os hondo Esto va como un Sputnik Venga, busca herido Busca herido, Lur Venga, Lur Busca herido Venga, busca herido Ahí vamos Busca herido, Lur Os hondo Os hondo Busca herido, Lur Venga, Lur Busca herido Busca herido Venga Se ha pasado un poquito de largo Tenía que haber torcido aquí Donde estoy yo a la derecha Venga, busca herido Busca herido Venga Va a faltar las tarzas Esto es que por todo lo peor Venga, busca herido Venga Venga, Lur Busca herido Venga, os hondo Os hondo Venga, Lur Ahí va bien Ahí va bien Venga, Lur Busca herido Busca herido Uy, que se ha despistado un pelín Aquí a última hora Busca herido, Lur También hay rastros aquí Calientes Venga Busca herido, Lur Venga Busca herido Venga 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 Os hondo Venga Venga Rastros calientes Se ha visto mucha huella de jabalí Uy Venga, Lur Venga, Lur Ahí van Las siguientes balizas Que se ven de fondo Os hondo Venga, busca herido Os hondo, Lur Os hondo Venga, campeón Venga, campeón Os hondo Os hondo, campeón Os hondo, campeón Venga, busca herido Venga, busca herido Venga, Lur Os hondo Os hondo Muy bien Siguiente baliza Ahí, tocando Venga, Luchu Venga, busca herido Busca herido Venga No, para abajo Tiene que ir Busca herido, Lur Se han raro aquí un poco Busca herido Shh Venga Lur, busca herido Lur, busca herido Venga Venga Venga, busca herido Venga, busca herido Venga, Lur Os hondo Venga Venga, os hondo, Lur Tiene que ir por aquí para adelante Por ahí no Venga, busca herido A la derecha del árbol este Central Busca herido, Lur Busca herido Venga, busca herido Venga, Lur A ver si corta el rastro Pues está alejando un poquito El beque no Venga, Lur Busca herido Venga, os hondo Venga, busca herido Busca herido Venga, busca herido Ahí lo va a cortar Venga, Lur Venga, Lur Os hondo, Lur Ya lo ha cortado Busca herido No, a la derecha Tiene que ir Se ha ido a la izquierda Busca herido, Lur Venga Venga, Lur Venga Venga, busca herido Busca herido Venga Busca herido Venga, os hondo Os hondo, Lur Venga, busca herido Os hondo Os hondo, Lur La siguiente baliza Enfrente Busca herido Venga Venga, Lur Aquí le he hecho un salto Por lo tanto No está marcado el suelo Ni sangre Ni pezuña Por lo que Ahí anda Buscando A ver por dónde Se ha podido meter el bicho Hecho simulando Pues Un salto Venga, Lur Venga Busca herido Busca herido Venga Le voy a animar para aquí arriba Lur Venga Ametik Torri I I Venga Venga Venga, Torri Venga, Ametik Venga, venga Tope Venga Busca herido Venga, busca herido Venga, busca herido Venga, busca herido Os hondo Os hondo, Lur Ahí está la entrada Os hondo, Lur Venga, busca herido Uz hondo, busca herido Venga, venga, venga Busca herido Ahí le ha pegado Ahí le ha pegado Os hondo Busca herido Ahí está, ahí está la primera gota de sangre Luego ya ni me acuerdo para dónde sigue Ah, sí, para allá arriba Venga, busca herido Busca herido, Lur, venga, mete Venga, busca herido Busca herido Como una puta comadreja esto Si es que, todo lo que se tiene que meter Venga, busca herido Venga, venga Osondo, Lur Venga, busca herido, busca herido, venga Venga, Lur, ahí Ahí corta Ahí corta Osondo, Lur, venga, busca herido Venga, busca herido Busca herido, Lur Osondo, ahí va Así este, venga Este en cuanto engancha, bien Osondo, Lur Osondo, Lur Ahí le tengo otro salto Para arriba Osondo, Lur Venga, busca herido, busca herido Osondo Venga, busca herido, Lur Osondo, Lur Venga, ahí la ha pillado Qué cabrón Venga, Osondo Otro salto aquí A ver si logra Él solo Tenemos la siguiente baliza Aquí tampoco está marcado nada Le he hecho varias putadillas de estas A ver si lo pillan Venga, busca herido, Lur Busca herido Sube al lado contrario Venga, busca herido Busca herido No hay marcado nada Hasta el punto donde está La cinta Busca herido, Lur Venga, busca herido Busca herido, Lur Ahí lo ha cortado Osondo Venga, Lur Venga, Lur Venga Venga, busca herido Venga, busca herido Aquí tiene que ir A la derecha Por ahí Osondo, Lur Osondo, Lur Y otro salto que le he montado Pero este De por lo menos 20 metros Tiene que ir hacia abajo Osondo, Lur Tampoco hay Nada marcado Osondo, Lur Y aquí tiene que subir Ya a la derecha Venga, Lur Busca herido Busca herido Venga Venga, busca herido Venga Venga, busca herido Busca herido, Lur Venga Venga, Lur Venga, busca herido Venga A la A la chapeldum A la chapeldum Osondo Venga, Osondo Está batiendo las Orillas Pero tiene que entrar Por la otra Va por la Contraria A ver si luego sube Por el otro lado Venga, Lur Lur Venga, venga Busca herido Busca herido Venga, busca herido Busca herido Busca herido Busca herido, Lur Busca herido, Lur Osondo Ay, ay Muy bien Ha pillado el sitio Venga, Lur Busca herido Y ahora por toda la cornicilla Esta Osondo, Lur Venga, busca herido Busca herido Busca herido, Lur Busca herido, Lur Venga Venga, busca herido Busca herido Busca herido, Lur Venga, busca herido Venga Osondo Osondo Venga Venga, busca herido Busca herido, Lur Venga Osondo Busca herido Venga, busca herido, Lur Busca herido Venga Venga, Lur Venga, Lur Osondo Osondo Ahí va Va fino Osondo Osondo, Lur Venga, busca herido Osondo Busca herido Muy bien, muy bien Osondo, Lur Como vemos La sangre ni se nota Unas gotitas Nada más Venga, Lur Busca herido Osondo Busca herido Venga Osondo Venga Venga, campeón Venga, campeón Venga, campeón Venga, busca herido Busca herido, Lur Busca herido, Lur Busca herido, Lur Osondo Venga Ahí Salta el tronco Bien Ya vamos a llegar a la muerte Lo tiene ahí a Tres metros Ya A tres metros Venga, Lur Osondo, Lur Osondo, Lur Y llego Osondo Osondo, Lur Osondo Osondo, campeón Osondo Osondo, Lur Venga Bueno Voy a jugar un poquito Ahí para motivarle Y nada Superado 24 horas Llovido Once mesitos Todo un campeón Con tres saltos Osondo Osondo